Yo te veo de puta madre Estás el pego, que flipa Pero ñora, ¿qué haces aquí? Tengo un nuevo recluta ¿Ah sí? ¿Nuevo reclutas? ¿Quiénes son? Encantada, mi nombre es Marina García Marina García, un placer, me paro para saludarla Y aquí es... Descanse El poder como el Power Ranger Rosa No, no Un placer y le saludo, Power Ranger Rosa Un placer, un placer, muchas gracias Al final que se tomara en mi cargo Me alegra ver su progreso contratando a reclutas Exacto, qué bonito Lo mejor de lo mejor Sí, sí, he visto que ha cogido... Mira, mira, esta señora parece... Tiene cara de detective, es increíble Oye, Sheldon, una cosa Dime Para ponerte en modo geo ¿Qué? Las chicas, ¿cómo pueden? Eh... Bueno, es que... Bueno, no están contratadas Así que no... No pueden... Claro Claro, justo No, la verdad es que ya está bien De modo geo está bien Pero ¿cuál es la puta prenda que te has puesto? No entiendo nada ¿Cómo que no entiendes? Yo me di ahora buscando cosas decentes Y esto es horrible Joder Joder Es como buscar en un paul desordenado de la de 83 Es maldoso Pues venga, que tengo robo Tira el logo Voy a ponerle botas Ay, no Oye Dame 20 euros, anda Que es para las botas Hay que pagar por encima Joder, macho Me cago, Dios Joder ¿Pero qué es eso? No me lo... ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa en el pelo? Ya no llegamos al robo Se me crees para el pelo Ya no llegamos al robo Ya, ya no llegamos al robo Es que llegamos, es que llegamos, chicos ¿Qué es esto? Venga, dime camiseta rápido Pero madre de Dios A ver, a ver Para geo no vamos con camisa En verdad Nos ponemos una camiseta Una camiseta más tachica Negra Claro, claro Pero tú que sabes más del vestuario ¿Dónde lo buscan? Las chicas Porque es distinto Es que yo lo copié Del de ahí Ah, claro Camiseta 19 En la talla 19 El torso en la talla 472 Es rapidito que tenemos un robo A una chica de pelo rosa Y una de pelo blanco ¿Camiseta 19? Sí, 19 ¿Nos vamos? ¿Camiseta 19 es esta? Sí, sí ¿Y ustedes qué? ¿Se van de fiesta oye? Vale Eh, no lo sé ¿Y después torso? Ah, vale, vale Cuidadito 472 Es la talla Hostia puta ¿Por qué no te pones la ropa Rápido y le dices la talla? Exacta ¿Por qué se me quita las botas? ¿Por qué decide? ¿Ya no eres policía? ¿Cómo? Nah, es que mirad esto un momento Voy a ponerlo en modo cine O sea, por favor Por favor Está guapísima Joder, usted te da mucho ánimo siempre, ¿no? Por supuesto, siempre Con mucho ánimo, señorita ¿Qué cuatro verdades le dijiste? ¿Para lo de si se las yo? Sí Tiene usted una canción Ah, esas son las cuatro verdades ¿Cómo? Una canción en el corazón Oye, pues Eh, no lo sé La verdad ¿Cuál me pega? Espero que te vaya bien ¿Cuál le pega a usted? ¿Usted? Me da mucha pena Con ese pelo blanco Esa figura esbelta Sí, porque era buena compañera Y esa cara tan profunda Como la fosa de las Marianas Diría que es usted Claro Y una buena amiga Ustedes Una canción de Frank Sinatra Ah, me sirve Lleva una canción de Frank Sinatra En el corazón Me da mucha pena Me gusta, me gusta ¿Cuál le gusta de Frank Sinatra? Ah, no podría elegir La verdad Ay, espero que esté mejor Fuera de mí Pues voy a elegir por usted Lleva usted Fly Me to the Moon En el corazón Ah, me gusta Ahora, cada vez que ande por ahí Que camine Que piense Estará pensando en su cabeza Fly Me to the Moon Let me play Among the stars Lo haré cada vez que ande Perfecto, exactamente Y así usted andará Como yo Madre mía De comando Sí, con mucho ritmo Exacto Porque yo llevo en mi cabeza September The Queen's on Fire September Do you remember 21st of September I was getting alive Loco Tío, el guerrero talón Eh, niña Venga, ve Que tenemos un robo Esto va a estallar Me falta el chaleco De cogerse con chaleco ¿El chaleco antibalas? De la valdad De chaleco antibalas ¿Cómo? De la valda de chalecos ¿Cómo que la valda de chalecos? La valda de chalecos ¿Pero qué cocaína has fumado tú? ¿Qué cocaína has fumado tú? ¿Quién lo es? Escúchame ¿Nos sacamos una foto tú y yo? A ver, me saco un selfie contigo Pate ahí, pate ahí De verdad es espectacular A ver ¿A ti te vale? O me pongo más cerca de ti Ponte detrás mía A mi otro lado Y ahí estás De puta madre Si te pones con la pose Ahí está ¿Qué bien se lo pasa al cabrón? Ala Ay, me equivoqué Se le ha mandado a Greco Voy a mandarte una a ti ¿Cómo? Es que estaba hablando con él Perdón ¿Y qué hacías hablando con él? ¿Eh? No sé ¿Qué hacías hablando con él? No, pero ponte para fotos nosotros Espérate ¿Qué haces? Una Puto canario, tío Puto canario Ala, planchado Es que me he equivocado de chat Ah, sí Porque se parecen tanto los chats No, es que los tengo los dos seguidos Entonces, claro Por cierto, ¿sabes que tiene rota la malla, no? ¿Cómo? Ah, sí, sí Ah, vale, vale Porque es que si no me pica la barba Para respirar, ¿no? Claro, claro Sí, es como los geox Vale Mientras tú lo sepas Yo no voy de geox Voy de geox Ah, vale, vale Listo Eh, señora Venga, venga Que se me van Que se me van de la tienda Que no las puedo retener más Hostia Ay, voy de geox Venga, vamos así Venga, vamos para abajo Que hay que sacar vehículo Venga, tenemos que caminar, sí Dale, dale Espera, espera Deberíamos poner una canción épica Para cuando entramos en los sitios Ruyo ¿Sabes la de Deadpool? Sí Pues igual Podría estar bien Es espectacular Bueno, aquí comisaria Marina García Ah, comisaria ya Joder, no La virgen Como García Joder Aquí presidenta Ñora Joder Si no, venga Ahí es Ahí es la escoria Allí la gente Ganario El que la se O que le da la gana Vamos a salir de patrulla Hostia, hostia Espectacular Venga Mira ¿Me has visto correr? Corre como Tarantino Ah, claro Sí, sí, sí Yo también me pasa Es que como que corres para adelante Todo el rato, eh Vas hacia adelante Pero subes de adelante a alguien Los gustos de asista Joder, me ha costado, eh Sí, sí, ha costado Pues las rendijas como siempre